Ayer definitivamente se votó contra la apelación para que se pudieran vender las acciones de UNED y empresas públicas de Medellín. Definitivamente hubo más el clamor de la ciudadanía que las presiones del alcalde de Ángel Montero. Alcalde, la gente no confía en usted y este es el sentido de que todos los ciudadanos y el Consejo de Medellín tuvo la capacidad de saber identificar ese clamor ciudadano. Este capítulo está cerrado e insistimos en esa desconfianza que usted genera. Y es una verdad que le va a incomodar a muchos, pero los concejales que se quedaron les digo con total certeza que ustedes no solo apoyan una presunta banda criminal que está en el piso 12, ustedes hacen parte de ella. Por ejemplo, por ejemplo, Lucas Caña, el que acaba de ser declarado impedido para votar en estas votaciones, el enviado de Carlos Andrés Trujillo, controla la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Ambiente. Su esposa está en la Contraloría por un negocio que hicieron en este consejo y que está en la cabeza de Daniel Quintero. Y otra cosa más grave, su madre es dueña de la empresa Basalud IPS, multimillonaria contrapista del departamento y del municipio de Medellín. Cabe recordar que Lucas en el año 2018 era el dueño de esta empresa y le cedió las acciones a su madre para esconder que no sabemos. Pero si algo tenemos claro, ¿será que le gusta el testaferrato? Hoy lo vimos en este consejo. Por otro lado, Jaime Cuartas, maneja a través de Carlos Borja Empresas Públicas de Medellín. Bavinton Flores, maneja a través de Bavinton Flores, tiene múltiples cuotas en la Secretaría de Participación. Un saludo de Marisol Restrepo. Romero, que se fue, qué triste. Le entregó linda a Camilo Londoño y a León Freddy Muñoz para que hicieran campaña a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. ¡Una vergüenza total! Yo vengo con un discurso que de pronto no vende mucho y es más conciliador. Yo creo que aquí todos somos y queremos a una misma ciudad, con y a pesar de nuestras diferencias. Yo personalmente le pido al Consejo de Medellín que no apruebe la venta de una. Se lo pido con respeto a todos los concejales respetando a aquellos que sí la van a vender. Porque como bien lo dicen los estudios técnicos de EPM, la valoración económica de la venta de la acción hoy es favorable para EPM. Pero muy juiciosamente los concejales que se han opuesto a la venta lo han hecho al hacer un análisis amplio e integral de los riesgos que trae ese dinero en manos de un administrador. Hoy el administrador ha mostrado que no tiene las competencias ni el interés para cuidar los recursos de todo Medellín. Ese administrador que hoy ocupa la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, en sus propias palabras lo ha dicho, que se prepara para dar una batalla en las urnas contra el uribismo. Muy triste que hoy estemos en un discurso de divisiones, cuando somos solo una ciudad. Que el otro año, señores concejales, y se los digo por sí, el señor alcalde, que yo soy respetuoso, el señor alcalde vuelve a presentar este proyecto. Ustedes van a tener un costo político que deben considerar. Respetuosamente les pido, no acepten la venta de UNE y pídanle al señor alcalde que no vuelva a presentar este proyecto. Debemos unirnos como ciudad y recuperar esos tiempos donde Medellín genera ejemplo de pujanza, desarrollo y unidad. Muchas gracias. Por quinta vez, el Consejo de Medellín rechaza la venta de bonitos. Este es un tema que lamentablemente sobrepasó los temas técnicos de empresas públicas de Medellín. Aquí lo que ganó fue una altísima desconfianza a entregarle a Daniel Quintero cerca de 2,5 a 3 billones de pesos. Las mentiras permanentes que el alcalde Quintero lanzó sobre lo que iba a hacer con el dinero, las trampas que hizo durante el proceso de enajenación llevó a que diez concejales tuviéramos una desconfianza total sobre este dinero que se pudiera al fumar se pudiera perder y ayer en la noche fue la quinta vez que el Consejo de Medellín le niega este proyecto al alcalde de Medellín. La empresa pública de Medellín tiene el 50% más una acción en UNE, pero eso, recuerden que eso fue en el año 2013, pero ellos vendieron el control a Millicom. O sea, en esa operación del 2013 Millicom tiene el 50% menos una acción y controla. Eso es una realidad. La empresa en el sector de telecomunicaciones es un sector complejo, es un sector muy competitivo, es un sector que exige mucha inversión. Eso es cierto. Es un negocio riesgoso en general. No sólo para EPM, sino para cualquier persona o cualquier empresa que esté en el sector de telecomunicaciones. El sector es riesgoso en general. Y pues por EPM no tener, digamos, el control, pues, hombre, ellos estaban presentando un escenario catastrófico. Es riesgoso más no catastrófico. Adicionalmente, digo, es una empresa, pues, es una empresa bien manejada, una empresa bien estructurada y todas sus utilidades las ha reinvertido en la empresa para poder, digamos, estar a tope tecnológico y por eso, digamos, no se reparten utilidades. Dentro de ese negocio, efectivamente, en el 2013 se estableció una cláusula que permitía una salida de PMO de mil y con el caso de quererse salir del negocio que tiene una vigencia hasta el 2024. Lo que el Consejo de Medellín negó ayer fue la negación de la activación de esa cláusula. Se negó por muchas razones, doctor Fernando. Miren, con el presidente Uribe hace tres meses dijimos, bueno, listo, tanta insistencia de empresas públicas de Medellín. Seamos generosos con la ciudad y con empresas públicas y establezcamos unas condiciones para que Daniel Quintero no pueda tocar esa plata y no se la pueda esfumar. Entonces establecimos cuatro condiciones, doctor Fernando. La primera era cambiar un activo por otro activo, o sea, no se podía dispersar esa plata. O sea, era un solo proyecto estratégico para que no se dispersara ese dinero. Dos, que ningún peso de esa plata podía ir a una transferencia hacia el alcalde Daniel Quintero. Tres, que iba a estar vigilada por la Universidad de Alta Acreditación en Medellín. Y cuatro, por una auditoría internacional. Ellos la aceptaron, el alcalde y el gerente de empresas públicas. Pero inmediatamente radican el proyecto de acuerdo, doctor Fernando, en un artículo, niegan completamente las condiciones del Centro Democrático. O sea, radican el proyecto negando las condiciones. Obviamente eso mata toda la confianza en ese sentido. Llega el gerente de empresas públicas de Medellín a socializar ese proyecto que nos habían metido ese conejo a tratar de negociar las condiciones que eran inamovibles. Segundo, acto de desconfianza. Tercero, imagínense que el alcalde saca un comunicado y una declaración en el presidente del gobierno que ese dinero era para tapar huecos, era para arreglar quebradas y para alimentación infantil. Ahí hubo una extremada confianza, hubo ya un rompimiento total porque ya nos estaban viendo la cara de payaso. Y por último, sucedido eso, nos empiezan a llamar funcionarios de entradas públicas de Medellín. A mí me llaman funcionarios de entradas públicas de Medellín que llevan hace mil años. Y nos dicen, pilas, que lo que está diciendo el alcalde de Medellín no es falso. Al parecer, si es cierto, porque la junta directiva con el alcalde de Medellín en gerente están preparando, después de que ustedes aprueben la venta de UNED, hacer un aporte extraordinario a través del consejo para entregarle al alcalde de Medellín un billón de pesos para que se lo gaste, supuestamente, en la ejecución de su plan de desarrollo durante todo el año de elecciones. O sea, doctor Fernando, todo esto era un entrampamiento impresionante. Entonces, nosotros, por ese entrampamiento, negamos hace diez días en la Comisión Primera el proyecto de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Que la administración presentó la apelación a ese proyecto de acuerdo, a esa negación. Entonces, la plenaria tenía que definir que aceptaba esa apelación. Y si la aceptaba, ya no quedaba en la Comisión Primera, que era nuestra, sino que la mandaban a la Comisión Segunda, donde el alcalde tiene una absoluta mayoría. ¿Cómo se eran de tramposo, doctor Fernando? Que antier, uno de los compañeros, Luis Carlos Hernández, que nos había acompañado todo el tiempo con el no, tuvo que ausentarse. Había un orden del día aprobado, normal, no estaba esa apelación, tuvo que ausentarse, inmediatamente se ausentó, ellos cambiaron el orden del día y trataron de votar esa apelación porque estábamos públicamente en un empate de 10-10. Entonces, con esa sola ausencia hubieran pasado eso. Ha sido una trampa absoluta todo esto, doctor, y yo creo que le evitamos el mayor entrampamiento a la ciudad de México en su historia. Pero, entonces, ¿qué pasó? ¿No finalmente quedaron en el empate? ¿Se superó el empate? ¿Qué hubo? Porque usted dijo que hicieron la trampa y que todo quedó listo para que lo aprobaran de esa manera. ¿Qué sucedió? Ah, bueno, doctor. Entonces, en ese momento nosotros nos dimos cuenta de esa situación, ese antier, y para evitar que ellos llevaran esa apelación a punta de trampa, pues nosotros levantamos el coro y no pudieron votar. Ayer se presentó una recusación al presidente del Consejo, Lucas Cañas, porque él no lo había manifestado, pero su padre tiene una empresa de generación, desarrollo y comercialización de proyectos de energía convencionales y renovables. E imagínese, doctor, que empresas publicitarias de Medellín dijo que si lograba vender UNE, la plata era para crear una empresa que se llamaba EPM Renovables, que era de promoción, comercialización y desarrollo de proyectos de energía renovable. Obviamente, pues estaba supremamente impedido, la personería inclusive concepto favorablemente. Si votamos ese impedimento, hubo que expulsar del recinto al presidente del Consejo que está impedido, por lo cual la votación al final quedó 10 en contra, 9 a favor del alcalde.